¿Cómo buscar un grupo en Fortnite? Si quieres buscar un grupo, lo que tienes que hacer es estar en esta pantalla principal y ahora una vez que estás en esta pantalla, en el mando, vas a pulsar el botón de opción. Se te va a abrir este menú y ahora le vas a dar a la izquierda y ahora vas a bajar hasta la tercera opción. Le das a la X y ahora te va a pedir que añadas unas etiquetas. Como veis, esto por ejemplo es para el modo de juego, ¿vale? Imaginaros que queréis jugar Battle Royale Duo. Por haceros el vídeo más rápido, seleccionáis el modo de juego. Ahora le dais al R1 y aquí tenéis que seleccionar el estilo. Imagínate que queréis intenso. Le dais y ahora otra vez al R1 y aquí dice competitivo. Imagínate que por ejemplo vamos a querer poner arena duos. Una vez que estáis aquí, simplemente tenéis que darle al círculo. Si estamos aquí, búsqueda de grupos, sí, 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 vale. Jugadores disponibles, vale. Estos serían los que hemos seleccionado, ¿vale? Como veis pone intenso, arena duos y Battle Royale Duo. Ahora simplemente seleccionarías el que tú quieras e invitar al grupo. Y así sería. Por ejemplo este. Y este. Como veis son personas que yo no conozco, ¿vale? Y así sería. Espero que os haya servido el vídeo. En el canal tenéis más tutoriales sobre videojuegos. Espero que os sirvan. Echadle un vistazo y nada. Os agradecería que os suscribierais. Y que me te hagan así un me gusta. Hasta la próxima.